En 1975, seis plantas de la Torre Norte se incendiaron debido a un fallo eléctrico. Los bomberos lograron controlar el fuego. Por suerte, no había nadie en el edificio. Si no, habría habido graves consecuencias. Veinte años después ocurre algo mucho peor. Un terrorista colocó una bomba de 500 kilos en el garaje de la Torre Norte. Estalló con una fuerza devastadora, pero el edificio aguantó. La bomba del sótano del World Trade Center hizo un agujero vertical gigantesco que atravesó los cimientos. Y de hecho, causó daños estructurales. La explosión atravesó numerosas plantas. Fallecieron seis personas y otras miles resultaron heridas. No obstante, el 11 de septiembre de 2001, una tragedia inimaginable sacudió las torres. El mundo entero miraba sin podérselo creer. Más de 17.000 personas estaban trabajando en las torres gemelas. Cuando de repente un Boeing 767, secuestrado, con 92 pasajeros a bordo, se estrelló contra la Torre Norte. El impacto creó un llameante agujero entre las plantas 94 y 99 del rascacielos, de 110 pisos. Los 10.000 amortiguadores absorbieron la energía del impacto. Y el esqueleto hueco siguió sosteniendo el peso del edificio, a pesar de los daños. 17 minutos más tarde, otro Boeing 767, secuestrado con 65 pasajeros y tripulantes, se estrelló entre las plantas 67 y 85 de la Torre Sur. El combustible de los aviones hizo que las colisiones fuesen más letales de lo que nadie hubiese podido prever. Cuando los ingenieros diseñaron las torres gemelas, la protegieron del impacto del avión más grande de la época, el Boeing 707. Pero los aviones secuestrados eran 7-6-7s y transportaban 75.000 litros de queroseno. El combustible se filtró por los 19 kilómetros de huecos de ascensores, propagándose como el fuego. En el interior de las torres había miles de toneladas de muebles de oficina, algunos extremadamente inflamables, por lo que el fuego se extendió con una rapidez inusitada. Los bomberos no tardaron en darse cuenta de que era imposible controlar el fuego, así que dejaron de intentar salvar las torres para sacar a la gente. A las 9 y 59 de la mañana, casi dos horas después de la segunda colisión, la torre sur se derrumbó. En tan solo 10 segundos. Hora y media más tarde, la torre norte también se vino abajo. Más de 2.000 personas seguían dentro de los rascacielos. Más de 2.000 personas seguían dentro de los rascacielos. Más de 2.000 veces en el sentido de la policía. Más de 2.000 veces en el mundo. Más de 2.000 veces en segundo disminuye. Y a las 11 segundos. Gracias.